Señores, miren, yo he estado insistiendo en este programa, en medio de los comentarios de los compañeros a veces, y así por el estilo, he estado insistiendo en que, en realidad, nosotros tenemos un gobierno que no es un gobierno para ser reelegido. Se pasó todo el tiempo que tuvo la oposición criticando al gobierno de turno, primero que básicamente fueron, bueno, Lionel y Danilo, pero más Danilo que otra cosa, porque cuando Danilo llegó al poder político, el PRM todavía no existía, creo que fue en medio de ese primer periodo de Danilo que ocurrió la situación dentro del PRD y se creó el PRM. Sí, después del 12. Después del 12, exacto. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a atacar básicamente el gobierno de Danilo. Y todas aquellas cosas que hemos visto que ellos criticaban y que mucha gente le aplaudía, incluso le permitieron, de alguna manera, digo yo, le permitieron, porque debieron haberse dado cuenta a tiempo que participara en el movimiento Marcha Verde, de que finalmente la política lo desbarató, la política se lo llevó entre los pies. Y hoy día este gobierno está haciendo lo mismo que le criticaba a los gobiernos anteriores. Y le voy a decir algo. Yo escuché a Robert, no sé si Robert decía, no, fue fuera del aire que lo decía. Decía algo que sería bueno que lo reflexionáramos. Decía él, por lo menos en esta zona, porque de él no habla de otro sitio que no sea el sitio donde él maneja, que es la provincia, el municipio. Dice, el PRM en el gobierno no ha hecho una sola escuela completa. Comprar el terreno o negociar el terreno y construirla. ¿Qué es lo que ha hecho? Modificar, remodelar, terminar algunas. Pero con todo y eso, hay estudiantes que están tomando clases como en la época en que el sistema educativo era la cenicienta del Estado Dominicano. Siendo la institución que más dinero recibe del presupuesto nacional. Independientemente del aumento, de que sea válido, de que no sea válido. Yo tengo mi reserva con eso, porque los profesores ganan 50 mil pesos como base, además de unos incentivos que le dan por diferentes cosas, que cuando usted viene a ver, no es un mal sueldo. No es un mal sueldo. ¿Qué gana un gerente de un banco? ¿Qué gana un gerente de un banco? Por ejemplo, el banco de reserva, que tiene muchísimas sucursales. ¿Qué gana? Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, con todos los compromisos y las responsabilidades que tiene un gerente de un banco, con todo lo que tiene que cuidar y evitar, y más del banco de reserva, donde también está la política de por medio. Sobre todo. ¿Eh? Sobre todo. Sobre todo. Entonces, no es un mal sueldo, pero independientemente de eso, no tiene sentido que nosotros estemos viendo, mirando la manera inadecuada, estúpida, si se quiere, como se maneja el ministerio más importante que hay en este país. En un país, dos de las cosas importantes que hay son la salud y la educación. La educación, porque eso nos forma como entes sociales, como individuos para un futuro mediato o inmediato. Y la salud, porque sin salud no podemos vivir. Entonces, indudablemente que es así. Esa situación por la que atraviesa este gobierno, que se pasó un tiempo diciendo que la pandemia, que la pandemia, que la pandemia, que la pandemia, esa situación que está presentando hoy nos dice a nosotros, lo que ha pasado en estos cuatro años indica que este no es un gobierno para ser reelegido. Y probablemente sea reelegido. Hay un criterio de que es muy difícil de que para poder ganar en la presidencia se necesitan unos tres millones y pico de votos, tres millones y pico, y que el PRM sacó un millón y pico durante las elecciones municipales de febrero. Indudablemente que esas elecciones no se comparan con esta por el asunto de que esta traen más gente. Pero bueno, el gobierno está empecinado, está empecinado en dos cosas. Primero, en ganar con un 70 o más por ciento, y por eso Luis Ernesto Camilo, que se pasa al PRM, no lo hace renunciando del PRD. Él en ningún momento le ha dicho que renunció del PRD. No, no, formaron un movimiento de apoyo. Exacto, formaron un movimiento de apoyo. Dentro del PRD. Es lo que parece. No, no, fuera, fuera. Pero, pero fuera como, él no ha renunciado, él sigue siendo un dirigente del PRD. No, no, él renunció, él renunció. Hay una renuncia formal. Sí, sí, claro, todos renunciaron. Lo que está ingresando a juramentarse en el PRD. Que lo van a hacer más adelante, es lo que dijo Jorge aquí. Sí, sí, pero bueno, ¿qué es lo que hacen? Un movimiento que se llama récord electoral, algo así, o récord. Es porque lo que están tratando. Tomando la modalidad de que se busca, de que sea con el mayor número de aprobación estatal. Exactamente, o sea, del pueblo. ¿Cuál es la idea? Que ese número no lo alcance nadie. Como los números de Bates Rupp. Exacto. Que no lo alcanzó nadie. No, el Jody Maggio, que duró 57 partidos dando gis cada vez que jugaba. ¿Record? 57 partidos de béisbol dando un gis. Eso no lo ha roto nadie y probablemente no lo rompa nadie. ¿Cuál es la situación? Para llegar ahí hay que hacer muchas diabluras. Y esas diabluras implican tener mucha gente a tu favor. Porque ellos necesitan un millón, más de un millón y medio de votos. Comparando con las elecciones de febrero, más de un millón y medio de votos. Y para eso hay que hacer muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa que llegar ahí con 70, con lo escabrosa que es la visión o las visiones que tienen los perremeístas, que son perreveístas, es querer, si llegan ahí con un buen porcentaje, van a querer hacer lo que les dé la gana. Y lo primero que van a hacer es modificar la Constitución. ¿Usted sabe haciendo qué? ¿Usted sabe qué es lo que van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Van a decir que se modifica la Constitución y uno de los problemas es que en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador General de la República, es parte de ese Consejo cuando no debía de ser parte de ese Consejo. Mucha gente está de acuerdo con eso. Yo pienso que se quiso aumentar la posibilidad del Presidente de la República en el Consejo de la Magistratura cuando se fuera a decidir por los jueces, que son prácticamente la parte más importante, más incluso que el Ministerio Público, en cierto modo, porque son los que toman las decisiones finales. Pero lo van a coger para entonces modificar el Ministerio Público en la Constitución. Ya el Presidente dijo en una de las intervenciones de Luis Abinader Semanal, ya el Presidente dijo que hay que visibilizar el Ministerio Público. El Ministerio Público está visibilizado, Presidente, en la Constitución. Artículo, creo que 169, por ahí, de la Constitución, donde habla de lo que es el Ministerio Público y deja a una ley orgánica de la carrera del Ministerio Público la formación y la creación de todo el Ministerio Público a partir del Procurador General de la República, que lo nombre el Presidente, siete adjuntos del Procurador, que lo nombra el Presidente, y todo el resto del equipo lo nombra el sistema a través de la Escuela del Ministerio Público. ¿Qué es lo que quieren? Sacar a todos los Ministerios Públicos, a todos, o a una gran parte, sobre todo los que se vean identificados con la vieja política, sacarlo y meter gente del PRM. ¿Qué es lo que se busca? Una locura. Exacto. ¿Qué es lo que se busca? Acabar con la carrera del Ministerio Público. Acabar con la carrera del Ministerio Público y cambiar los Ministerios Públicos por gente a su favor. Hay entidades que son muy especializadas. Óyeme. Te doy un dato. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que normalmente publicaba un bloque de sentencias nuevas cada mes, cada mes, no ha vuelto a publicar desde el día 15 de febrero una sola sentencia, una decisión nueva. Bueno, estamos en mayo. Y cuando tú revisas históricamente... Desde el 13, desde el 12. Desde el 12. Normalmente, cada mes salía un bloque de sentencias nuevas. Desde el 15 de febrero no ha salido una sola. Por eso decía yo en aquel momento que, así como el Consejo se ha podido reunir, debe prorrogar, debió de prorrogar, en una decisión histórica, producto de la juventud del alto tribunal, que se prorrogara la salida de Milton Rey Guevara. Mira, yo le pregunto a ustedes dos y a ustedes tres. ¿Está cara la comida en este país? ¿Está cara la canasta familiar? Ha aumentado. ¿Se han deteriorado los servicios en este país? ¿Tenemos nosotros...? Ahora, el problema es las opciones que no tenemos. Está bien, está bien. Pero oye, oye, yo te acepto que no tengamos muchas opciones para... Pero este no es un gobierno para reelegirse. ¿Y por quién vamos a votar? Voten por el que ustedes quieran. Pero que no hay por AVE. No vamos a votar por Luis. ¿Por Leonel? Para que no acabe de joder. Y no va a pasar. Señores, señores, yo tengo mucha preocupación por eso. Oye, pero eso es increíble, oía, Fran. Tú sabes que lo... Tú sabes que es lo que yo... Que voten por Luis, no por Leonel. Tú sabes que es lo que me preocupa. Lo que pasa es que, Fran, si al pertenecer al partido Fuerza Nacional Progresista... Somos coherentes. Sí, pero tú eres coherente y estás haciendo lo que decía Juan Bosch, te estás quitando tu cabeza y la estás colgando. No, no, porque es que, fíjate una cosa, es que estuve muy de acuerdo con que la decida... Porque tú tienes que ir al argumento. Por ejemplo, oye, lo que estoy diciendo, Amado, realmente este es un gobierno para reelegirlo. Mira. Con las condiciones que está. Mira, mira. Señores, pasen felices de semana. Esa profundidad, yo te la puedo explicar entonces cuando me den la oportunidad. Vamos a hacer el debate el lunes. Claro, claro. Bye, bye, señores.